Bienvenidos a Flash. En un cierre de año bien movido entre los coletazos del Big Data y el papelón que jugó el movimiento K-Pop a la hora de inducir a la revuelta ciudadana en nuestro país, hoy queremos detenernos en un reencuentro importante por donde se le mire la vuelta de John Fruchante a Red Hot Chili Peppers. Ya sea por la manera, en este caso por Instagram y también por el momento porque nadie anticipó la jugada, nadie, se los aseguro. En el semanario digital de Sonar, en esta semana te preguntamos entonces, la vuelta de John Fruchante a los Red Hot Chili Peppers, ¿es la noticia musical del cierre del año? ¿Sí o no? Esto lo digo porque Josh Klinkhofer se veía empoderado y en los conciertos de la banda luciendo mucho más cómodo, pero John se anunció de vuelta el mismo genio incomprendido que arribó a la banda tras ese golpe que fuera la muerte del guitarrista original Hilek Slovak, su ídolo personal. El mismo que tuvo que ser rescatado una y otra vez del abismo de las drogas, el mismo capaz de renunciar a la banda en dos ocasiones aludiendo razones personales. Ya lo saben, en ocasiones la música está primero que todo lo demás. Fruchante es el alma de los Peppers y Anthony Kiddies, Flea y Chad lo saben. En sus manos están los acordes más luminosos e impactantes de la historia de los californianos. Y por cierto, el grupo otra vez recurre a este crack para intentar retomar la senda de esos años dorados. La interna queda en ellos, pero la sorpresa de este anuncio fue rotunda. No está fácil. Lo que sí hay para el 2020 son ilusiones y sobreexpectativas. Las mismas que tiene toda esta enorme comunidad sonar. Que tus redes sociales no tengan freno. Pórtate a WOM con nuestro plan de 12.990 que viene con 25 gigas más redes sociales libres para siempre. Más información en www.wom.cl A principios de diciembre de 2019, el conocido caricaturista Mal Imagen estuvo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara participando en un conversatorio llamado ¿Qué monos pinta el cómic y la ilustración chilena en tiempos de crisis? Bueno, ahora el dibujante nacional se juntó con otro crack que es Carlos Ferdón y lanzaron su revista de humor gráfico llamada Plumazo. Un proyecto que tiene la intención de descomprimir el ambiente por medio de la caricatura como una sátira de la sociedad tras el estallido social de octubre pasado. Carlos Ferdón es conocido por la tira cómica llamada Don Serapio y Mal Imagen por sus monos en The Clinic. Y juntos ahora buscan rescatar la esencia del humor político y social como lo hizo durante más de tres décadas una revista llamada a un semanario de nombre Topace. En Plumazo no solo se abordarán temas políticos sino que también de crítica social y también medioambiental. Y para las próximas ediciones quieren abordar temáticas feministas y asegurarse que estén hechas y diseñadas por mujeres. La idea es que esta publicación revista sea una tribuna de expresión para distintos autores ya que en el primer número participaron cinco de ellos y no solamente los dos más visibles ya mencionados que también ofician de editores. Para adquirir la revista y contribuir con la iniciativa los puntos de venta se encuentran especificados en sus redes sociales en arroba revista plumazo. Vaya a conseguir una. Plumazo está recomendado por el equipo Flash.